...y se emociona. Qué lindo. Y ella, porque ella arranca diciendo esto de este tema era mi caballito de batalla. O sea, es como que ella se presentaba, las veces que se ha presentado en público o a un concurso o algo, se presentaba con este tema que se llama De Mi Madre, que es una zamba de Chango Rodríguez, histórica, y la presentó y la cantó junto con Facundo Toro y con Radio Barrio Nuevo en el Teatro Libertador y se emocionó mucho y se largó a llorar. Muy interesante. Bueno, se ve que no está. Me voy a... Ok. Me voy a... Estiré todo lo que puedo. Me voy a las calles de la ciudad de Córdoba con Martín Ávila. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Chelito. Buen día. Buen día a todos ahí en el piso. Oye, la verdad es que está lindo, el solcito está calentando un poquito más. Ay, se vienen los días lindos. Pero no voy a ser yo quien le va a decir, hablar del clima. Ajá, bueno. Si yo les digo Mati Cepeda, dicen... No, no sé. Pero si les digo el negro del clima. Sí, claro. Buen día, querido. ¿Estás, Martín? Buen día, querido. Lindo el sol. Está agradable, sube la temperatura. Ideal para las vacaciones de invierno. ¿Cuánto tiempo no va a durar este solcito? Este solcito lindo va a durar hasta mañana la tarde. Tarde y noche. Vamos a decirle, le vamos a dar toda la tarde. Porque ya la noche, cerrando el jueves. Viernes a la madrugada se viene el viento sur, viento frío de vuelta. Aumento de humedad. No me digas esto que viene el frío. Me estoy congelando a hacer los móviles de casa y vos me... No. Las mañanas están duras. Eso pasa. Estamos en julio, va a ser agosto, así. Pero bueno, ya a partir de media mañana, mediodía, como que está más aguantable, más lindo. Pero prepárate porque viernes lo vas a pasar mal a la mañana. El viernes... Bueno, comienza el fútbol toda esta semana. Jueves instituto, el viernes Belgrano. O sea, hay que irse abrigados. Hay que ir preparando, hay que ir dejando ya a mano la ropa que usamos la semana pasada por el frío. Ya hoy, mañana, la bala, déjala bien preparada ahí a mano. Porque el viernes te vas a despertar y vas a decir, apá, acá cambió la cosa, hasta acá apá, que hay algo de llovizno, mucha humedad, día gris, baja temperatura. Y esa misma ropa de abrigo la vas a usar hasta la semana que viene. Toda la semana. ¿Hasta cuándo va a durar el frío? ¿Hasta cuándo vuelve el calor que todos añoran? Me decimos, bueno, quiero el calorcito. Septiembre. Pero lo que queda de julio y agosto va a ser frío, ya lo sabíamos. El Servicio Meteorológico Nacional dijo, che, los próximos meses van a ser más fríos. Un poquito más normales para lo que es esta época, porque venimos de años de invierno bastante leves. Así que prepárense, porque julio y agosto va a seguir siendo frío. Por ahí en un extremo, algo más otoña del invernal. Pero siempre vamos a tener que tener ropa de abrigo. Y recién en septiembre vienen los días lindos. Pero también hay que acostumbrarse a esta moneta época y es lo que toca. Pero yo prefiero siempre. A mí de americano siempre. Pero a ver, porque yo por ahí leí que la diferencia entre clima y tiempo, ¿cómo es esto? Porque la verdad me va a decir tiempo. Clima. Ni idea. Es una de las claves del negro del clima, mis seguidores lo saben. Ahí en arroba el negro del clima. Yo digo clima, no me refiero a esto ahora ya, cómo va a estar mañana, el fin de lo que te acabo de contar. Clima es a largo plazo. Che, por ejemplo, ¿cómo es el clima de Córdoba en invierno? Todos los inviernos de cada año. Tiene determinadas condiciones, que es más seco, que es bien frío, que dura más o menos entre mayo y agosto. Pero ahora, si yo digo tiempo, es ¿cómo va a estar mañana? O lo que me preguntan es, che, si viene el fútbol ahora, ¿cómo va a estar este fin de semana? Eso es tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo meteorológico? Y yo soy muy insoportable en mis redes con la diferencia entre tiempo y clima, para que lo comuniquemos bien, para que hablemos mejor y después un poquito de humor obvio. Ahí tenés, Che, pero cuando diga, ¿cómo va a estar el clima? No, ¿cómo va a estar el tiempo en la ciudad de Córdoba? Está buena. ¿Cómo nace esto del negro del clima? El negro del clima nace porque yo estudié meteorología un tiempito en Merlo, San Luis, en una universidad nacional nueva. Y desde allá decían, che, en Córdoba le falta el cordobés, le falta el color, le falta algo. El piripipi, el piripipi cordobés. El cordobés y yo siempre fui el negro. Entonces, che, unos amigos, sos el negro del clima, ya está. Y yo tenía la diferencia, che, pero soy el clima del tiempo. Ahora. Merchandising, negro del clima. Y ahí largamos y ahí lo que hago es pronósticos diarios, pronósticos del fin de semana, pronósticos de la semana, con color, con humor, con algún meme, con algún chiste cortito al pie, para que estemos informados, para que aprendamos. También es por ahí mi meta mayor, para que sepamos cómo va a estar, lo pasemos bien y aprendamos. Y de una manera bien cordobesa. Tiene que haber humor, tiene que haber color, no tiene que ser solamente datos crudos. Así que es lo que trato de hacer y soy muy de acá, muy de Córdoba. Así que es lo que intento hacer todos los días. Más cordobés que el fernico con coca. Sí, más cordobés que el fernico con coca y que el pritio. Sí, Chelo. Martín, pregúntale por qué los franceses se sienten discriminados, por qué le dicen negros. Y a él le suena bien que le digan el negro del clima, ¿no tiene problema con eso? Dale. Justo, pregunta Germán Negro, de estudio. Que, viste, se ha dado esta polémica de los franceses de Argentina que le dicen negro. ¿Vos no te sentís mal que te digan el negro? No, de hecho, si no me dicen negro, no me doy vuelta, eso es real. Muy poca gente me dice por mi nombre, mi familia, no hemos uno que otro amigo, pero siempre fui el negro. Y le pasa mucho a la gente, che, no me animé a gritar, dígame el negro, porque soy el negro del clima y es muy de Córdoba. Es cariñoso. A mí me lo dicen con mucho cariño y yo soy el negro. Me pregunto, ¿cómo me llamo? Nombre el negro, apellido del clima. Ya me ha cambiado el nombre hace un par de años. Con el CNID. Sí, ya está cambiado, así que yo ningún drama y creo que acá también nos sentimos un poquito más cómodos. No sé si le resultó, él lo hace todo con humor, ¿no? No, pero excelente. Con el negro hemos compartido un par de jornadas futbolísticas. Hermoso. Ah, bien. Porque juega en negro, juega en interprensa. Así que juega, juega muy bien, juega muy bien. Bueno, Martucho, querido. Que nos diga cómo unirnos a su canal, porque yo estoy unida hace muy poquito, tiene un canal de Instagram donde todos los días nos informa. Yo, negro, yo te sigo por mi hermana. Mi hermana me dijo, ¿pero vos no lo seguís, el negro del clima? Pero me lo dijo con esa entonación. Le mando un beso grande, me dijo, ¿pero vos no lo seguís? Y yo, no. Entonces lo empecé a seguir y me río mucho con los memes que sube. Y además es muy fiel. Pero claro, tiene su canal de Instagram y ahí te informás, negro. ¿Cómo es? Dale, pero dice Ernestina Marci, de estudio, de que ella hace poco, dice, estaba un día con la hermana y ella estaba buscando cómo me va a gastar el tiempo. Dice la hermana, ¿pero cómo? ¿Por qué seguía el negro del clima? Así tal cual. Te estoy tratando palabras textuales de Ernestina Marci. Y ella dijo, no, a ver cómo. A ver, bueno, te buscó y te empezó a seguir y se sumó a tu canal de Instagram. ¿Cómo hacen para seguir? Arroba el negro del clima en Instagram y en todas las redes sociales, pero en Instagram donde yo subo generalmente toda la información. Ya no voy a empezar. Hay un canal de difusión donde hay paso a información internacional, por ahí un tornado, un huracán, un meme. Pero bueno, en todas las historias diarias, en mis reels van a haber información meteorológica, cortita al pie, cordobesa, fácil. Y anímense a preguntarme, mándenme un mensajito. Che, ¿cómo va a estar acá? Yo trato de compartirlo en general. Pero si tienen alguna duda o alguna cuestión, pasa mucho eso de que el negro del clima haya llegado a lo que es por las recomendaciones de la gente. Así que muy contento y agradecido que se sumen y que sirva lo que hago, sobre todo. Bueno, chicos, a seguirlo. Antes de salir de casa, te fijás ahí en el celu a ver cómo va a estar el tiempo. Ah, mira, el loguito acá. No, está afuera, el lobito del descuento. Muy bien, negro. Sí. Muy bien. Bueno, después de ahí le mandaron un meme, porque lo acabo de seguir yo también. No, no, no. Permíteme el saco. Ahí dice que Che, lo menos te cabe, empezás a seguir. Estamos todos siguiendo lo mismo. Tiene siete días de prueba, si no le gusta deja de seguir, nada, le mando un saludo, gran jugador de fútbol. Lo mismo dijo recién. Bien, sí, sí nos conocen. Un abrazo grande, alegrito querido. Gracias, Martucho querido. Te mando un abrazo grande, gran laburo de ambos. Un abrazo, saludos a todos. Ya saben cómo salir a la calle, lo siguen en el negro del clima. Excelente. Excelente, gran laburo, gran laburo, gran laburo, gran laburo. Bueno, nuestro elano del clima. ¿Se está o no? Que venga, por favor. Bueno, así como Germán tiene su, ¿cómo se llaman los viejitos? La casita de humedad. La casita de humedad. La casita de humedad. Tendría que salir a competir. Es más, vos sabés que deberías hacer un Instagram de la casita de humedad con la foto de... Lo que pasa es que ahora, Che, lo con esta gran sequía que hay, más el frío, los viejitos de la casita de humedad no salen. Hacen como tres meses que están metidos adentro. Entonces, ¿no tenés reacción ahí? ¿Querés ponerle cerca la estufa para que salgan de todo? Para que digan algo. Porque están tan atroden.